En mis tiempos libres me gusta leer novelas en general. Dos de mis autoras favoritas son Isabel Allende y Agatha Christie. Ha sido una niña muy estudiosa, dedicada, responsable. Y este programa me ha parecido súper chévere. En este momento, de las vacantes más requeridas, están relacionadas siempre con programación. Yo había querido relacionarme con todo este mundo y la tecnología. Cuando salió esta convocatoria, yo dije, ya, esta es mi oportunidad para dar el primer escalón, a aprender al menos lo básico de programación. Al conocer todas estas cosas, siento que puedo darle solución a problemas de la sociedad que pueden beneficiar a todos. La principal enseñanza que me ha dejado Misión TIP 2022 es que, si uno se atreve, puede hacer grandes cosas. Quiero enviar un mensaje de agradecimiento a Misión TIP y a la ministra, porque realmente esta ha sido una experiencia maravillosa. Estoy orgullosa de todo, su hermana, su papá, su familia. Ha sido afortunada en tener esas oportunidades. Gracias.